Creí que la distancia me haría olvidar tu amor Que me traería a tu olvido la aguja del reloj Y creí que la frontera fue mejor iba a detener Y que ya no sería tuyo siendo de otra mujer Y creí que la frontera fue mejor iba a detener Y que ya no sería tuyo siendo de otra mujer Creí que me marchaba y que nunca volvería Que te hice una promesa que nunca cumpliría Que solo por divertirme en un tiempo te hice mía Porque no era la mujer que aún yo me merecía Que solo por divertirme en un tiempo te hice mía Porque no era la mujer que aún yo me merecía Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí y ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí y ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero que tarde te comprendo que no pudo ser así Deseo una falsa promesa y ya ves que estoy aquí Estamos lejos muy lejos Hace mucho mucho tiempo en mi casa vive otra Y yo pertenezco a ti Estamos lejos muy lejos Hace mucho mucho tiempo en mi casa vive otra Y yo pertenezco a ti Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí y ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí y ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí y ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí y ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Eso, así soy yo, de caso